Por presa Iguelaverga, se acerca la Inundation Day y en Tabasco, ¡yita que llueve de amadre! Cae el peje de lagarto, pochitoque y hasta tracuache, y con la alerta que levantó Protección Civil, los chocos están mero consternados, manito. Mi madre querida, y no falta el Iguelaverga, chismoso, salamero y exagerado, que anda de alarmista difundiendo noticias falsas, como que hay inseguridad, robo y asalto en nuestro querido Tabasco. Ah, no, ¿verdad? Eso sí es cierto. Así que para que no se dejen engañar, aquí les dejo las cinco pendejadas que se difunden durante las inundaciones. Número cinco, ¡se rompió la presa! El clásico chisme difundido por Doña Pelo, que es que según lo escuchó en la radio, si no tiene para apagar la luz, mucho menos para pila de la radio. El caso es que estás ahí rascándote los huevos, echado y sin hacer nada, y apenas escuchas el escándalo, te levantas en chinga, te pones el impermeable amarillo y comienzas a meter todo en la bolsa y de ahí a levantar los muebles. Pero ya luego te das cuenta que Doña Huevo, ta mera chota, la única presa que se rompió fue la de pollo, manito. Y ni luz tiene, ni pila, ni radio. Es más, ¡ni vecina tienes diantre! ¡Jesús me ampare! ¡El espanto! Número cuatro, ¡se suspendieron las clases! ¡Ay, hue puta! El clásico fake news difundido especialmente por los huevones de los alumnos de todos los niveles. Eso sí, respaldado por otra bola de huevones. ¡Jesús! ¡Los maestros! Este chisme se esparce por una cadena de WhatsApp en donde emanan la imagen de un disque documento oficial del gobierno en el que las autoridades de educación comunican que no va a haber clase por una supuesta inundación cuando solo está cayendo un pinche mío de perro. Pero lo más tinta es que el documento está todo mal redactado y con faltas de ortografía tan pendeja, como usar la letra K en palabras que llevan C y C en palabras que llevan S. Y lo peor de todo es que le escribió un hijueputa maestro ¡Estamos jodidos! Número tres, ¡hay desabasto de gasolina y alimentos! ¡Que ya no hay nada en el Cedis de Chedraui! Ese rumor es el más pendejo de todos porque la gasolina está carísima y pasó una buena despensa ¡Tienes que tener varo! Y con trabajo ganas 3.500 pesos y todo se te va en deuda. ¿Cómo verga va a haber desabasto si nadie tiene para comprar las dos cosas al mismo tiempo? O cargas combustible o compra la despensa. A lo mucho, se te acabó el azúcar de tanto bebé café por la lluvia. Ya les voy a revirar el hocico de un ultravergazo. Número dos, ¡nos van a evacuar todos! ¡Otro clásico en la lista! Llega Don Karenalga todo achotado, asustando a medio mundo diciendo que tiene un amigo, que tiene un tío en el gobierno y ya le dijo que los van a evacuar. Cuando viven en zona alta, ¡tan como atarantado! La única evacuación que va a haber es la que vas a echar por comer esos tacos de perro todo en moscado. ¡Y número uno! ¡Ay, una ola gigante va a arrasar Tabasco! ¡Ay, mojo, impacto profundo! O el día después de mañana, ¿qué es pasado mañana? ¡Tan como idiota! Si el estado no es zona de temblores que puedan provocar un tsunami y si la presa se rompe no es que vaya a llegar una ola enorme que vaya a destrozar todo a sus pasos el agua subiría de forma gradual. ¡No manin! Parece que están todos turuletos y dañados el cerebro. La única ola que está arrasando Tabasco es la ola, pero de robo y asalto, demonio. ¡Que parece no tener fin, hijo de la verga! Y la ola más fuerte que conozco es el All Shot. Así que ya saben, estas son las cinco pendejadas que van a escuchar en esta temporada. No se dejen engañar y como decía mi tío Granier ¡No callan en la rumorología! Duerman tranquilos pero estén alerta. ¡Allá nos vemos! ¡Adiós!